Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Canal CNC Vallidupar. Este hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del sector. Un hombre identificado como Eduard Javier Navarro Cantillo resultó herido con arma de fuego en una vereda de la zona rural de San Diego Cesar. Al parecer la víctima habría sido amenazada por un sujeto tiempo atrás y sin mediar palabra le disparó con una escopeta. Navarro Cantillo permanece recibiendo atención médica en una clínica de Vallidupar. Los hombres armados ingresaron al reconocido restaurante Café Minona, ubicado en la zona céntrica de Vallidupar, donde en cuestión de segundos lograron saquear la caja registradora y huir del lugar. El momento del robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que ha permitido a las autoridades iniciar una investigación para identificar y capturar a los responsables. En un homenaje póstumo, Saico entregó la medalla de Santa Cecilia en conmemoración a los 25 años de la muerte del reconocido compositor Hernando Marín. La tristeza toca porque corresponde a una partida, pero hay que recordarlo, recordar los momentos buenos de él, los momentos en que se llevaba el mundo con los pechos, con su talento. Hernando era un hombre de avanzada, Hernando era un hombre para agarrarlo con las dos manos, donde lo quisieras poner. Yo lo vi enfrentar circunstancias en donde se ponía a prueba aquel coraje de varón de la región, de nuestra idiosincrasia, donde se dice el del guapo. El evento se llevó a cabo en el Museo del Compositor y Escuela de Compositores de San Juan del Cesar. Avanzan los preparativos para el lanzamiento de la nueva producción musical del cantante Vallenato Churo Díaz, titulada El Fuete. Se viene también un evento cargado de muchas emociones porque lo van a estar acompañando sus anteriores acordeoneros, va a haber un recorrido musical en este lanzamiento, se van a celebrar 20 años de carrera artística, así que yo creo que es un concierto y un evento para no perderse. 28 de septiembre, Parque La Leyenda Vallenata, la invitación es para que todos lleguen temprano, 4 de la tarde se abren las puertas del Parque La Leyenda para que lleguemos desde bien temprano, no nos confiemos de que no, es que el churo va a cantar a las 10, no, 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 lleguen temprano porque se pueden quedar por fuera del lanzamiento y aparte que usted desde que llega va a empezar a vivir una experiencia de churista, desde las 4 de la tarde usted se va a sentir en un ambiente completamente espectacular. El joven compositor Alberto Camerer se lanza como solista con su nuevo sencillo Asesina. Bueno, primero que todo un saludo a todos los televidentes de CNC y bueno, trayéndole esta bonita canción que se llama Asesina, la cual es un tema vallenato con sonido fresco, sonido bastante, algo fusión, algo tipo urbano. Hay que el que peca y reza empata, ya no es buena pero trata, mata y come del muerto, asesina de sentimiento. Mi carrera como compositor inicia por ahí a los 13, 14 años, mi primera canción me la graba la banda del 5, titulada Una locura, después me graba el Mono Zabaleta, La Saga, Morde TVT, ya después se desprenden otros artistas como Peter Manjarré, Churo Díaz, Ana del Castillo, Oscar Gamarra y entre otros más. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Un ganadero fue asesinado a bala en Aguachica. La víctima, identificada como Ramiro Hernández, fue atacada a tiros mientras esperaba que el semáforo cambiara cuando se movilizaba en una motocicleta. Este hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del sector. Un homicidio se registró la noche del pasado jueves en Aguachica. Ramiro Hernández González, quien se dedicaba a la ganadería, fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial mientras esperaba que cambiara el semáforo cuando se transportaba a bordo de una motocicleta. Los delincuentes que se movilizaban en motocicleta atacaron a la víctima por la espalda y le dispararon indiscriminadamente. Posteriormente huyeron del lugar sin dejar rastros de su paradero. Hernández Gutiérrez fue auxiliado y conducido a un centro asistencial donde perdió la vida cuando recibía atención médica debido a las graves heridas que recibió en su humanidad. Unidades de la SIJIN de la policía realizaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de... Dos hombres armados ingresaron al reconocido restaurante Café Minona, ubicado en la zona céntrica de Valledupar, donde en cuestión de segundos lograron saquear la caja registradora y huir del lugar. El momento del robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que ha permitido a las autoridades iniciar una investigación para identificar y capturar a los responsables. En cámaras de seguridad quedó registrado un atraco a mano armada ocurrido la noche de este jueves en la cafetería Minona Café, en el centro histórico de Valledupar. En el video se observa a dos hombres despojando las pertenencias de algunos trabajadores y llevándose todo de la caja registradora. Raúl Garrido, propietario del negocio, lamentó este hecho, al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades con el fin de que garanticen más seguridad en el sector, el cual cada día es más atacado por la delincuencia. Garrido anunció que la mañana de este viernes estaría entablando la respectiva denuncia, pero destacó que lo hace más por llamar la atención por parte de las autoridades y no por recuperarlo hurtado, ya que es poco el resultado que los operativos posterior a estos hechos dan las autoridades. Minona es una cafetería muy querida por los vallenatos y está ubicada a solo una cuadra de la plaza Alfonso López de Valledupar. Un hombre identificado como Eduard Javier Navarro Cantillo resultó herido con arma de fuego en una vereda de la zona rural de San Diego Cesar. Al parecer la víctima habría sido amenazada por un sujeto tiempo atrás y sin mediar palabra le disparó con una escopeta. Navarro Cantillo permanece recibiendo atención médica en una clínica de Valledupar. Un hombre identificado como Eduard Javier Navarro Cantillo resultó herido tras ser atacado con un arma de fuego en la vereda Caracolihueco, jurisdicción de San Diego, en el departamento de Cesar. Según testigos, la víctima había recibido amenazas previamente por parte de un sujeto, quien, sin mediar palabra, le disparó con una escopeta, causándole una herida en el maxilar inferior. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial cercano, donde los médicos evaluaron su estado de salud. Posteriormente, se gestionó su traslado a una clínica en Valledupar para recibir atención especializada. Las autoridades locales investigan los hechos para esclarecer el móvil del ataque y dar con el responsable. Avanzan los preparativos para el lanzamiento de la nueva producción musical del cantante Vallenato Churo Díaz, titulada El Fuete. Se viene también un evento cargado de muchas emociones porque lo van a estar acompañando sus anteriores acordeoneros, va a haber un recorrido musical en este lanzamiento, se van a celebrar 20 años de carrera artística, así que yo creo que es un concierto y un evento para no perderse. Ya está confirmado muchos de sus acordeoneros anteriores, ya está confirmado Aymar Martínez, que fue un acordeonero muy querido en la carrera musical del Churo Díaz. Y bueno, sorpresas muchísimas. Bueno, la boletería queremos aclarar que ha sido totalmente gratis, ha sido un regalo del Churo para todos sus seguidores. Hemos visto que en algunos lugares la están vendiendo y queremos aprovechar todos los medios de comunicación para decirles que no compren boletas, la boleta es totalmente gratis, la pueden adquirir en todas las emisoras, medios de comunicación con ustedes también. En las diferentes actividades que los medios están realizando, ustedes pueden tener su boleta. Bueno, el 13 de septiembre está previsto que ya el CD estará en todas las plataformas digitales, ya lo pueden escuchar en diferentes emisoras, en todas partes. Y también va a haber una gira de medios del artista, va a estar visitando varios medios de comunicación, hablando de la producción, cantando un poco, compartiendo con todo su público. ¿Hay caravana? ¿Caravana? No, caravana no va. ¿Caravana no va? La estrategia de marketing está bien chévere porque, bueno, ya se han podido dar cuenta que hemos visto al artista en diferentes lugares en donde no lo habíamos visto, grabó su primer podcast, fue una entrevista muy emotiva, de hecho él muy poco da entrevistas, así que lo pudimos ver un poco más al descubierto. Lo hemos sacado de su zona de confort, lo hemos visto de pronto en los parques de diferentes barrios, compartiendo con su turismo, él mismo entregando boletas. Lo hemos visto en diferentes sectores, en diferentes lugares, mostrándose como lo que es, un artista de la gente, un artista que por algo lo quieren tanto. ¿Qué es eso del fuete? El fuete, el fuete es el nombre de una canción que hace parte de esta producción musical. Y bueno, dentro de muchas opciones a él le llamó la atención esa, es una canción que de hecho él mismo dijo en el podcast que es romántica, hizo clic con el fuete y de ahí salió todo el concepto también del tema del sombrero, de llanero solitario. Así que, bueno, ha sido como una sorpresa también porque en las anteriores producciones lo hemos visto muy con gafas, muy actual, pero esta vez lo estamos viendo como diferente. 28 de septiembre, Parque La Leyenda de Ayonata, la invitación es para que todos lleguen temprano. Cuatro de la tarde se abren las puertas del Parque La Leyenda para que lleguemos desde bien temprano. No nos confiemos de que no, es que el churro va a cantar a las 10. No, 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 no. Lleguen temprano porque se pueden quedar por fuera del lanzamiento y aparte que usted desde que llega va a empezar a vivir una experiencia churista. Desde las cuatro de la tarde usted se va a sentir en un ambiente completamente espectacular. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional. Bienvenido, Maestro Vincent. Merci, Carlos, de la invitación. Dos idiomas diferentes, pero con un solo lenguaje musical se desarrolla este intercambio de saberes sobre la ejecución de dos acordeones totalmente diferentes. Profesor Carlos, cuéntenos la experiencia. Bueno, muy enriquecedora a nivel académico, a nivel técnico, porque nuestros estudiantes y los estudiantes del profesor Vicen del Conservatorio de París hemos revisado, hemos experimentado la parte técnica de una de las dos acordeones. Ellos la de nosotros, la diatónica, y nosotros la cromática. Bueno, este intercambio internacional, profesor Vicen, bienvenido a Valle de Upar. ¿Cuál es la experiencia que han vivido ustedes? Es una experiencia increíble, como se ve aquí. Es la cosa del diálogo profundo, que los alumnos de cada institución quieren aprender de las otras. Y eso es lo mágico de la música, lo que estamos viviendo ahora. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti En un homenaje póstumo, Saico entregó la medalla de Santa Cecilia En conmemoración a los 25 años de la muerte del reconocido compositor Hernando Marín La efemérides, a mí no me gusta la palabra conmemoración Pero el recuerdo de los 25 años de la partida de Nando Yo celebro mucho que siento en los amigos de mi compadre Nando En los colegas, en todo el pueblo, siento el cariño vigente Eso es evidencia de lo que él sembró en vida Aquí hoy estamos, he visto las caras de los Hernando Marinistas Entonces, la tristeza toca porque corresponde a una partida Pero hay que recordar los momentos buenos de él Los momentos en que se llevaba el mundo con los pechos Con su talento Nando era un hombre de avanzada Nando era un hombre para agarrarlo con las dos manos Donde lo quisieras poner Yo lo vi enfrentar circunstancias en donde se ponía a prueba Aquel coraje de varón de la región, de nuestra idiosincrasia Donde se dice del guapo Lo vi hacerlo De manera que este es un momento para llevarnos en la memoria Y para que nos mantenga el recuerdo de un hombre grande De nuestra Guajira, de nuestra Colombia vivo Estoy viviendo en la ciudad Donde las luces nocturnas apagan El brillo de los museos Donde me queda lejos el monte Donde sale la luna detrás de los cascasielos Los compositores Tenemos la suerte de que El recorrido de nuestras vidas queda testimoniado De manera que Una persona en el Tolima Sin conocer a Hernando Marín Solo por escuchar sus canciones Sabe qué tipo de persona Qué tipo de hombre era Hernando Marín Por lo tanto los invitamos A que sigan ese patrón de conducta Hombres ingeniosos Hombres con capacidad de lucha Gladiadores de la vida Tenía un temperamento Bastante Bastante fuerte Cuando se necesitaba ser fuerte Por eso algún día dijo Yo soy el Gavilán Mayor ¿Cómo no ser una persona Triste, melancólica Con solo el rozar De unos labios de unas muchachitas? Un hombre De una hermosa condición ¿Cómo no ser un buen hijo? Nada más hay que escuchar La composición Placeres Tengo ¿Cómo no ser un buen padre? Aunque siempre tuvo todo Nunca dejó de llevar el pan A la boca de sus hijos Aunque a veces les metía sus cocotazos también Miren Aquí están amigos Conocidos Que son también amigos De mi compadre Hernando Marín Están los hermanos Los hijos ¿Por qué hace falta Hernando Marín? Fue el protagonista Clásico de La Parranda Nosotros los compositores Aprendimos Hernando Marín A presentar A cantar por primera vez Una canción inédita En una parranda Y la llevamos con un entusiasmo Pero él era el protagonista De cómo presentar De cómo estrenar Una canción inédita En una parranda Me decía él Compadre Es que la parranda Es el termómetro Del compositor Usted cuando está cantando Una canción Usted le mira los ojos A Beto Barro Le mira los ojos A Carlos Salgado En Barranquilla Le mira los ojos A Yoinel Moya Le mira los ojos A Berna Y usted sabe Con el gesto Que está haciendo Si su composición Tengo un éxito Y ese es el mensaje Que queremos dejar El evento Se llevó a cabo En el Museo del Compositor Y Escuela de Compositores De San Juan del Cesar El joven compositor Alberto Camerer Se lanza como solista Con su nuevo sencillo Asesino Bueno primero que todo Un saludo A todos los televidentes De CNC Y bueno trayéndole Esta bonita canción Que se llama Asesina La cual es un tema Vallenato Con sonidos frescos Sonidos bastante Algo fusión Algo tipo urbano Hay que el que peca Y reza Empata Ya no es buena Pero trata Mata y come Del muerto Asesina De sentimiento Con los ojitos Colorados Y sonrisita White Zapatos Y cartera Sabe lo que hay A Cupido No lo quiere Lo dejo Standby Y llama a ese bobo Pero pa decirle Bye Firme Mi carrera como compositor Este Inicia por ahí A los 13 14 años Mi primera canción Me la graba La banda del 5 Titulada Una locura Después me graba El mono Zabaleta La saga Amor de TVT Ya después Se desprenden Otros artistas Como Peter Manjarré Churo Dí Ana del Castillo Oscar Gamarra Y entre otros Me impulsa De que Yo tengo Estoy en la música Desde que tengo memoria Mi papá es acordeonero Mi abuelo es acordeonero Toda mi familia Prácticamente está En esto de la música Y siempre he tenido El sueño De lanzarme Solo Juanpa Vendaño Es un muchacho De Medellín Él es de la ciudad De Medellín Llega a Valledupar Y se enamora De la acordeón Comienza este gran camino Dentro de la música Y aquí vamos Agradecido por Pertenecer Agradecido con Pepe Por pertenecer A este gran proyecto Y aquí estamos Demostrando lo que Estamos haciendo Música nueva Para que todos Se disfruten asesina Un paisa tocando Un paisa tocando Música vallenata ¿De dónde nace Ese amor por el vallenata? Bueno como yo llego Aquí a Valledupar Pequeño de 7 8 años más o menos Yo empiezo a escuchar Por los acordeones Los ensayos En festival Y como yo cumplo En pleno festival Yo empecé A ir bastante A los ensayos Y a mi me gusto Fue el acordeón Yo empiezo A analizar el acordeón Empiezo a aprender Ya cuando me regalan Mi primer acordeón Y ahí comienzo Ahí empieza mi carrera Mi vida musical Y aquí vamos Vámonos de vacaciones Viene ahora Canción con Yader Romero Que también trae Un feat Con Yader Trae otro feat Con la banda Del 5 También se viene Más música Con la banda Del 5 Y bueno Hasta el momento Está eso Pero sé que Se pueden venir En cualquier momento Se pueden venir Otras cosas Bueno en mis redes sociales Aparezco como Canerer Guión bajo Oficial Instagram Juanpa Acordeón TikTok Juanpa Vendaño Y invitamos A toda la comunidad La comunidad De CNC A que escuchen Asesina Nuestro nuevo sencillo musical El nuevo himno De las mujeres Firme Y que la vieron En la disco Llorando Y que lo aborrece